¡Cartas rosas! En sobres y tal Y se podrán comprar y no serán el alquiler de 5 partidos Serán cartas que uséis todo lo que queráis Lo podéis comprar, lo podéis abrir en sobres Y el Sturridge se dan 5 partidos porque era un Sturridge ahí Que dieron los DEA para decir que iban a salir cartas rositas Y os voy a poner la web Tendréis en la descripción donde votar Aquí tenéis la web Hay varias formas de... O sea, varias clasificaciones para votar, ¿vale? La primera es esta, ¿vale? El portero Tenemos que votar, chicos, a un jugador No podéis luego cambiar el voto Entonces, vamos viendo jugar por jugador ¿Qué carta va a salir rosa? Aquí en portero está Muslera, está Leno, está Sirigu, está Handano y Lloris Lloris, solo salen jugadores Los FUTIS, las cartas rosas Que van a estar más chetadas de lo normal Ya habéis visto a Sturridge que lo han subido a la media Solo salen cartas que solo han tenido Una o dos cartas especiales Por ejemplo, un jugador que haya tenido Un IF y un SIF Pues pueden salir Entonces, en esta votación del portero Handanovic ya tiene algún IF Lloris me parece que también Leno tenemos a Farmantos Tenemos a Neuer Luego Muslera, La Liga, Turca No es que sea muy esto Y tenemos a Sirigu Que haría Pefetling con David Luiz Y con Thiago Silva Entonces, creo Sinceramente creo Que la buena opción sería votar a Sirigu, ¿vale? Así que yo voy a votar a Sirigu Y como veis Va ganando Yorix Pensaba que iba a ir ganando Sirigu Pues chicos Abajo las votaciones Que voy a dejar el link Para que hagáis esto vosotros también Tenéis que ayudarme Tenemos que hacer que el portero Sea Sirigu Porque en la serie O sea, en la Premier Ya sé que está Yorix Que es muy bueno Que tal Pero Yorix Está De Gea Está Courtois Está Courtois A mano de match Sirigu no tiene ningún hit Y le podemos juntar Con Thiago Silva Y David Luiz Todo tiene Entonces molaría Que saliera Sirigu Creo yo No sé Vosotros qué pensáis Pero bueno Primera votación Ahí tenéis el portero Sirigu no va ganando Yo pensaba que iba a ir ganando Ya hemos votado Al portero Bueno Vamos a la segunda Que es Entrada En entrada Defender Con una simple entrada Aquí creo que no A ver Rival Sería tontería Votar a otro Aquí Ya sabéis que ha salido Touré If Y ha salido Touré Man of the match Entonces este sería Una tercera carta de Touré Tendría media Una media altísima De 89 o 90 Y sería muy interesante Un Touré tan setado Aquí lógicamente Vamos a buscar Touré Digo yo que saldrá El más setado Efectivamente Después sería Luis Gustavo Pero bastante lejos Touré saldrá Votación Saldrá seguramente Ya casi confirmado Como veis aquí la votación Va a salir un Touré Carta rosa De una media 89 o 90 O sea que Este jugador ya Tiene muy buena pinta En skills tenemos A 50 Que le gustará mucho A Dani Fifax Chihawi Tarap Guaresma y Nani Guaresma y Nani La liga portuguesa La verdad es que no la utilizo mucho Y para portugueses Pues ya está por ejemplo Cristiano Aquí a lo mejor Se elegiría a Quaresma Porque Nani En la banda izquierda Tenemos a Cristiano Como he dicho Luego Tarap Estaría guay tal Y Chihawi Porque es Premier Chihawi Por ser Chihawi Es que Chihawi Tiene Eve Tiene Sif Y sería una carta Muy muy sana Porque el Sif Tiene 90 de regate Estaríamos hablando De la carta rosa De un 91 o 92 de regate 80 y alto de tiro Entonces Chihawi puede ser un delantero Muy divertido Vamos a elegirle a él Y va ganando Y va ganando Y va ganando Quaresma Pues va ganando Quaresma Y tampoco me disgustaría Que saliera Quaresma La verdad Quaresma y luego Nani y Chihawi Que van empatados Bueno Pues ahí están Así están los skills Tenemos longshot Ojo Ojo los longshot Ojo Roni Ojo Roni Con esa cara Tenemos a Kolarov Tenemos a Warin Tenemos a Rooney Tenemos a Hernanes Cuidado Rooney chicos Si me tira en mi equipo Que tengo a Rooney Sif Ya sabéis que lo he utilizado Mucho DMC Otro Rooney Encima Rosa Chetao Aquí elegiría Entre Warin y Rooney Porque Warin también Es un jugador muy divertido Lo que pasa es que Bueno La serie Tenemos a Pogba también Tenemos a Vidal Pues voy a elegir a Rooney Voy a elegir a Rooney Sería un jugador No Roni No Roni Sería un jugador muy interesante Espero que vaya ganando Y va ganando Rooney Pues chicos Se puede venir a nuestro equipo Premier un Rooney Un Rooney rosa O sea Sería muy chetao Estaría muy guay Y parece que va a salir así Cabeceadores No me interesa mucho Ya sabéis que yo no centro nunca Entonces no me interesa Prácticamente nada De los jugadores que están aquí Más interesantes Pues por media Tal Vamos a poner a Cavani Por media y tal Sería un tercer jugador Va ganando Cavani Y además por bastante Pues Cavani también tiene pinta Que va a salir rosa Va a salir Con una media Porque Cavani creo que tiene Un hit de extremo Saldría con una media También bastante alta Así que bueno Pues puede ser interesante Cavani ahí tenéis Las Las medias Ahí de lo que están saliendo El porcentaje El liderazgo Tenemos Lampa Ronaldinho Gerrard Pirlo Y Xavi Uff Que de leyendas Cinco leyendas Pues Pues complicado Una leyenda de estas Yo creo El que más ilusión me haría Por cuando le vi jugar Y que más me gustó Más me fascinó Vamos a elegir Si bueno Ponerme Vosotros ponerme En los comentarios En cada uno de estos Cual habéis ido poniendo vosotros Ponéis 1, 2, 3, 4, 5 El número 6 aquí Que habéis puesto vosotros Yo ya digo Por ilusión Por lo que más me gustó Por lo que vi Por muy ritmo Poquito que tenga El gaucho Ronaldinho Tengo que elegir a Ronaldinho Y va ganando Ronaldinho Ronaldinho es un jugador Súper querido por todo el mundo Se hace el Madrid Se hace el Barça Se hace el que sea Pues lógicamente Ronaldinho Volaría una carta rosa De Ronaldinho Tiene buen regate Tiene buen pase Pues si le suben un poquito El tiro y tal Pues le podríamos incluso Probar a Ronaldinho No lo hemos probado este año Me ha gustado Me ha gustado Muchas leyendas aquí Pierna mala El 7 Pierna mala Vamos a ver Tenemos a Blanco Tenemos a Totti O sea Cuatro más Blanco Totti David Villam Quitarian y Eriksen Villa La liga no me interesa mucho Totti Pues en la Sería No lo iba a usar Yo creo Aunque Demetrio Puede ir guay Y tenemos a Enquitarian Y a Eriksen Enquitarian es un jugador Que está muy chetado Y se le podría chetar mucho En la Bundes Aunque está por ahí De Bruyne Eriksen también Premier La Premier ya hay mucho Voy a aportar a Enquitarian Vamos a aportar a Enquitarian Y Va ganando Eriksen Va segundo en Quitarian Eriksen Pues Bueno Los seguidores de Tottenham Ingleses han querido a Eriksen Que la verdad que También tiene muy buenas stats Y estaría muy chetado Un Eriksen rosa Bueno María Eriksen Fuera de posición Autoposición No entiendo muy bien Fuera de posición O que han jugado en otros sitios A lo mejor Vale Que no ha estado No sé Es que no sé a qué se refiere They have Ellos tienen su posición Pero tú tienes diferentes ideas Bueno Pues Vamos a ver Walker Estando el Klein-Tots No me satisface mucho Walker Walcott Testando el Walcott DC Pues tampoco mucho David Luiz Tiene el Totti Alaba Tiene Tiene también Eve Gareth Bale O sea Bale que tiene un Eve Gareth Bale Recordad que tiene un Eve De MCO Que es cremísima O sea El segundo delantero Pues uno rosa ya Que le sume más Gareth Bale Bale sin duda Además Va ganando Bale 37% Es una votación aquí Que han metido buena chicha Pero Bale Bale Sin duda Bale Imaginados Imaginados Imaginaros Touré Bale Cuidado Perfect Link Hostia Aquí va por parejas Royce A ver A ver A ver Mismo club Mista nacionalidad Tal Para compenetrar McGill y Coleman Pastorella Becci Jordi Hablapedro Pazaglielini Gundogan Royce Chicos Royce no ha tenido carta especial Este año Se merece una carta rosita Tenía que tener una chiquitada Y Gundogan Que ya sabéis que a mi me gusta mucho Gundogan Royce Que van ganando Esta es la votación Que más sobrada va Pues chicos Se viene Royce rosa Touré rosa Bale rosa Cuidado a los footies Chicos Cuidado a los footies Nos queda ya In for the pace El ritmo El ritmo in the body El ritmo Ojo Y Barbo Ramos Emenique Ramírez Y Dumbia Cuanto ritmo Cuantos mandos Habrán destrozado Estos jugadores Cuanto asco Ha dado la gente Con estos jugadores Y Barbo Ramos Emenique Emenique ya tiene alguna carta especial Me parece Chicos Creo que no hay dudas Aquí vamos a votar Al dios Dumbia Que espero que vaya ganando Efectivamente Dumbia 52% El dios Dumbia En rosa Chicos Tiene que ser ya la chetada Que le suman regate Y tiro ya A este Dumbia Tiene que ser la hostia Pues esta es la votación Chicos Os dejo el link en la descripción Vale Tenéis 10 zonas para votar Ponerme en vuestros comentarios 1,2,3,4 A ver a cual habéis votado en cada uno Yo leeré los comentarios A ver Y ayudarme En algunos que he votado yo Y que no ha salido Sin tener dudas Pero muy Muy interesante Touré Royce Bail Poner Poner el link de la descripción Y votar Y nada Si necesitáis monedas Ya sabéis que tenéis su FIFA En la descripción Con el código cuentomario Podéis comprar vuestras cuentas Con monedas y todo eso Para cuando salgan No sé cuando salen Pero sé que la votación Acaba el día 12 Así que nada Estos son los futis Tendremos cartas rosas Chicos Último instinto Ya no se ha acabado Así que nada Nos vemos en próximos vídeos directos Que se vienen muy sanos Ya veréis Y nada Dejar vuestro like ahí Y hasta pronto Chao Chau Chau